Horóscopo de Piscis para hoy, jueves, 14 de septiembre de 2023. Piscis sentirá en los próximos días una inquietud muy grande ante determinados acontecimientos que se darán en el trabajo, será conveniente que Piscis mantenga la calma para pensar con claridad y afrontar los imprevistos con buen humor. Los nacidos bajo este signo del Zodíaco recibirán hoy una invitación a un pequeño evento social que no deberá rechazar, ya que será un acto en el cual Piscis podría hacer un par de buenas amistades para siempre. La energía de los astros influirá para que surja un nuevo amor, del cual aquellos Piscis solteros podrían enamorarse si se dejan llevar por esas ilusiones. Si tiene pareja, será el momento ideal para que Piscis dé un paso más a su relación. El estado anímico de Piscis tendrá muchos altibajos, será recomendable que disfrute de momentos en soledad para para encontrar la paz que necesita su salud emocional. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en videntes.com, las mejores videntes por teléfono.